Hola soy la Imperatrix y me acaba de llegar este bebé hermoso. Es el libro de tarot de Tasken. Tiene estos detalles en dorado, increíble. Tiene más de 500 páginas. Es espectacular la encuadernación, incluso esto es de tela, no es impreso el lomo. Así que es increíble. Tasken siempre tiene una calidad impresionante. Se destacan en libros de diseño, de ilustración, de fotografía. La verdad que es una de las mejores editoriales del mundo y está buenísimo que haya sacado este libro de tarot. También de esta misma línea que es The Library of Esotérica. Sacaron uno de brujería y otro de astrología. Están increíbles. Este libro yo lo compré en Book Depository. La verdad que no tardó nada en llegar. Lo compré el 31 de marzo y me llegó hoy, 13 de abril. Así que no tuve ningún problema en la aduana. Es un libro que pesa casi dos kilos. Ahí está Paula Duró, que es argentina. Es un artista increíble que está trabajando en su propio mazo. La verdad que es una belleza del libro. Tiene una calidad espectacular. El gramaje de las hojas es espectacular. Está buenísimo si te interesa ver distintos artes de distintos ilustradores. Me parece súper enriquecedor. Qué belleza esto, por favor. Estamos muy acostumbrados a tener libros de texto de teoría del tarot y de historia del tarot. Bellísimo esto. Pero yo soy diseñadora gráfica y que tenga como un compendio de distintas cartas, distintos mazos, me vuela la cabeza. Así que estoy feliz con este libro. Me parece que la edición es preciosa. Si no entendés inglés, en Book Depository vas a poder encontrar también versiones en español. Creo que súper vale la pena comprarlo. No iría a comprarlo en las librerías de acá, porque la verdad que vi que los precios están completamente fuera de lugar. Creo que el precio de Book Depository está muy bien y lo vale por la excelente calidad que tiene este libro. Me parece una belleza todo lo que muestra. De verdad estoy muy contenta con que me haya llegado. No quiero detenerme mucho en las páginas, porque si en este vídeo duraría un montón. Pero sí lo quise mostrar así como por encima para que vean la cantidad de material que tiene. Me gusta porque no se quedaron solamente con los mazos clásicos. Hay mucho arte de ilustradores, pocos conocidos. La verdad que hicieron un laburo excelente. Me parece que es un librazo para tener si te gustan las cartas. Mirá lo que es eso, por favor. Qué hermosa carta. Me parece que está más que bien. Y la verdad que voy a chusmear los otros dos libros de Tasken sobre astrología y brujería, porque están increíbles. Y creo que van a sacar otro en breve. Este es el Aquarium. Pero es increíble, la verdad. Recomiendo libros de Tasken. Son muy espectaculares. Tienen una calidad increíble. Me alegra mucho que hayan sacado este de Tarot. Me encantan también que pongan las cartitas, pero en cada tanto te ponen una página completa con el arte. Belleza, belleza. Esta es la etapa del de astrología. Divino. Divino. Vamos pasando más rápido, porque si no... Te dedican mucho a los arcanos mayores. En la descripción te voy a dejar el enlace, por si lo querés chusmear en BookDopositori. Te voy a dejar en inglés y en español. Me gusta que incluyeron algunos de Furniar también. Está el mazo de fuego. El Tarot del Fuego. Pamela, gracias por tanto. Qué bello el de en Darcy. La verdad, espectacular edición. Hermoso. El libro de Tarot de Tasken. Si te gusta este tipo de contenido, te pido que te suscribas y que le des like. Y todos los martes, 9.30, hora argentina, voy a estar haciendo directos. Gracias por mirar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.